Sus golpes para todos pierden Por el enicio ¿Cuándo le escribió? Perdiendo toda fe La voz es... ¿Cuándo le escribió? No, este no se yo Encontrar un motivo que Motivo que Oh no Dejo que se apague Todo lo que me hace mal Conmigo está Y si algo queda Lo revivo Lo vuelvo a enterrar Ajá Y por la mañana Volverte a la cama Todo ya no puede ir No lo aguante Y si tú estás ahí Ya no hay nada más que pedir No lo aguante Y si tú estás ahí Lo aguante No lo aguante Y si tú estás ahí